Nuestro equipo volvió a Andalucía para conocer de primera mano el restyling del Toyota Corolla que 56 años después y más de 50 millones de unidades vendidas llega al Ecuador de su décima quinta generación Esta semana nuestros probadores han tenido mucho trabajo y se lo han pasado en grande probando la versión más extrema del Volkswagen Tiguan el modelo R y por supuesto también un modelo electrificado en este caso el Opel Corsa Además os damos un buen consejo si queréis hacer reformas en vuestro vehículo y hablamos mucho de tecnología